Yo no he podido dejarte de pensar Aceleras mis latidos cuando te veo llegar Y es que yo no puedo dejar de pensar en ti Y es que tú no sabes lo que provocas en mí Desde esa noche que bailamos tú y yo Tomar de tu mano y besarte los labios Hoy vengo a decirte que quiero todo contigo Y quiero tenerte de lunes a domingo Y es que tú eres la única forma que se llega A mis cinco sentidos Solamente quiero tenerte de tocar y decirte Que vuelvas conmigo Que se escucha bonito, compadre Música Desde esa noche que bailamos tú y yo Amar de tu mano y besarte los labios Hoy vengo a decirte que quiero todo contigo Que quiero tenerte de lunes a domingo Y es que tú eres la única que me hace llegar A mis cinco sentidos Solamente quiero tenerte cerca y decirte Que vuelvas conmigo Chiquitita Puro estilo privado de juego Música 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 Puro pixel record, compadre Y puro estilo privado Música 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 Música